El rey y yo está creciendo alto, en mi interior estás quedándote Sé que soy yo, que hemos pasado, que a lo mejor no vuelve a suceder Porque la lluvia de oxígeno estoy olvidando, pero también el amor que pueda ser mi lado Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor Aún hay algo de amor, si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor Aún hay algo de amor Si me equivoco, hay viejos sentimientos, pensé que no, lo ferían jamás Sé que soy yo, que hemos pasado, que a lo mejor no vuelve a suceder Porque la lluvia de oxígeno estoy olvidando, pero también el amor que pueda ser mi lado Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, quizás tendré mejor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me des, se hace feliz, quizás tendré mejor